Y muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez os traigo un vídeo informativo sobre mi canal de Twitch, ¿vale? Últimamente he estado haciendo unos cuantos directos en el canal de YouTube, pero lo que voy a hacer a partir de ahora es pasarlo todo a Twitch, porque Twitch ofrece, pues, un mejor servicio que YouTube a la hora de hacer streamings. Tiene muchas más cosas, se puede hacer sistema de puntos, un montón de cosas que ya lo iréis viendo a medida que vaya haciendo directos en el canal de Twitch. Así que hoy os voy a enseñar a cómo entrar a mi canal y cómo seguirme para que, básicamente, no os perdáis ningún directo que haga. Aparte de eso, también os voy a explicar la nueva función que va a tener mi canal de YouTube a partir de ahora, que ya no se dedicará a subir directos, sino que a partir de ahora mi canal de YouTube será para los highlights, es decir, los mejores momentos que haga yo en los directos de Twitch. Cada directo que haga en Twitch lo voy a guardar en mi ordenador y después de hacer el directo lo editaré, cogeré los mejores momentos de ese directo y subiré un vídeo corto de unos 10 minutos a YouTube para que los que no hayáis visto el directo podáis ver los mejores momentos que han habido. Así que, básicamente, lo que tenéis que hacer para entrar en mi canal de Twitch es abrir el navegador, copiar la URL que vais a tener en la descripción o directamente entrar desde ahí y os saldrá mi canal de Twitch. Como veréis, pues está bastante personalizado. He hecho unos paneles nuevos esta mañana que quedan muy chulos. Así que ahí tenéis toda la información y lo que tenéis que hacer es ir a la parte de arriba donde pone Seguir, le dais y os comprobáis que tengáis las notificaciones en ON, en encendidas, para que así cuando haga un directo, cuando empiece a streamear, os lo notifique a través del correo, a través del móvil, una notificación, lo que sea. ¿Vale? Y ya está, es así de fácil, no tenéis que hacer nada más. También os quiero decir que van a haber sorteos en el canal de Twitch. Cuando lleguemos a 100 followers en el canal de Twitch que estamos, quedan 30, quedan 30 followers, tengo 70 ahora mismo. Va a haber un sorteo y van a haber sorteos cada 50 followers. Sorteos serán de armas de CSGO o de juegos cualquiera de Steam, ya veremos, depende de cómo vaya todo. Si va rápido, pues los sorteos serán mejores que si no tardamos 3 meses en llegar a 100. ¿Me explico, no? Pues nada, eso es todo lo que os quería comentar, así que nada chavales. Tenéis el canal de Twitch en la descripción, suscribiros, seguidme en Twitch, seguidme en Twitter también, tenéis todas las redes sociales por ahí abajo. Y nada más que deciros, nos vemos en los directos. Adiós.